Con esta iniciativa tan original, sacando los libros a la calle, el Ayuntamiento de San Joan se suma la conmemoración del Día Internacional del Libro, que se celebra coincidiendo desde 1988 con el ya tradicional Día de San Jordi. Lo que hemos pensado desde el Ayuntamiento era fomentar la lectura de esta forma, a la vez que regalamos una rosa, como viene la tradición, el Día de San Jordi se suelen regalar las rosas y queríamos de alguna forma obsequiar a las papelerías y fomentar así también que la gente compre libros aquí en el municipio, que se fomente la venta de los libros. Además de todo eso, participamos facilitándoles lo que son las mesas para poder poner en las calles y que puedan así de una forma también dar visibilidad a estos días por el Día del Libro. Además se obsequiará a los compradores con una rosa por cada ejemplar adquirido en alguna de las tres librerías que participan. Una iniciativa organizada desde la Agencia de Desarrollo Local, Ideas, que invita a la lectura, la cultura, al regalo y al amor. Otro de los objetivos es incrementar el número de clientes para que conozcan y se acerquen a las librerías. Cuando hay firma de libros de un autor, los libros siempre digamos que tienen un tirón especial, sobre todo para autores como yo, que somos autores que lo que hacemos es autoedición, yo no tengo editorial, lo hago yo, en fin. Es muy bonito además porque te sientes en ese momento no solo escritor, sino escritor más reconocido. Durante estos días las librerías sacan los ejemplares a la puerta de sus establecimientos. Una iniciativa excepcional con estos comercios y que ha dado pie al eslogan de este año, Al Aire Libro. Me parece una buena idea, una idea estupenda, porque es una iniciativa para la gente que se enfoque otra vez con la lectura, porque últimamente está bastante olvidada. Espectacular, todo lo que sea cultura para la sociedad, cultura para la gente que vivimos aquí, es maravilloso. Incentivar la lectura es abrir nuevos mundos. Yo soy de Venezuela y allá se acostumbraba a dejar los libros en los bancos, de manera que donabas el libro después que lo leías y funcionó sobre todo en la capital durante mucho tiempo. Así que me parece genial esta iniciativa que se ha tomado. Hasta el 23 de abril los ciudadanos de San Juan pueden adquirir en las librerías un ejemplar y llevarse una rosa con él y pasarse por las floristerías Gloria, Latardor o Floristas San Juan y comprar un ramo para su persona especial o para él o ella misma.